Bienvenidos a Motocard.com. Las Alpinestars SMX1 son unas botas de moto ligeras que siguen la estela de sus hermanas SMX2 y SMX3, proporcionando una combinación de materiales capaces de ofrecernos toda la comodidad y la protección necesarias cuando vamos en moto y cuando nos bajamos de ella. El material principal de confección de las Alpinestars SMX1 es la microfibra, que, como muchos de vosotros sabréis, es un material muy parecido con unas propiedades muy parecidas a las de la piel, pero nos ofrece algo más de resistencia y también es algo más ligero. Esta microfibra se encuentra en dos versiones diferenciadas. Por un lado, una versión estándar, la que encontramos en la zona de la puntera, en la zona del cierre de velcro situado en el empeine de la bota, así como en todo el lateral interno de la misma. Y hay otra versión, una versión microperforada, de este material que encontramos en la zona externa o en el lateral externo de la bota. Este último es para ofrecernos una correcta ventilación en todo momento del interior de la bota y es en pro de esta ventilación que encontramos también unas entradas de aire o de ventilación en la zona externa del tobillo y también en la zona externa del talón. Todo esto, como decimos, para proporcionar una óptima ventilación en todo momento del interior de la bota. Aparte de la microfibra, también encontramos unos paneles elásticos en acordeón de tejido textil en la zona del empeine y en la zona posterior de la bota. Este principal que encontramos en el empeine hace la función también de lengüeta o solapa de la bota y también es para ofrecer un correcto confort tanto cuando vamos en moto como cuando nos bajamos de ella. Si pasamos a analizar las protecciones de las Alpinestars SMX1 encontramos una deslizadera reemplazable en TPU en la zona externa de la puntera de la bota. También encontramos un refuerzo en la zona del cambio de marchas que ofrece una mayor durabilidad de la bota en esa zona más crítica ante el posible desgaste. También encontramos TPU en la zona del talón de la bota. Nos ofrece una correcta rigidez de la misma ante posibles movimientos no deseados de la pierna y del pie, que puedan acarrear un riesgo de lesión para el usuario y luego también hay que destacar que en la zona interna de la puntera existe también un refuerzo que protege en la zona de los dedos. Los cierres de las Alpinestars SMX1 se confían a dos cierres diferenciados. Por un lado tenemos un cierre principal de cremallera que se encuentra en la parte interna de la bota con un ajuste de velcro para acabar de ajustar perfectamente la bota al pie del usuario y también como medida de ajuste tenemos este cierre con un acabado en microfibra que hemos mencionado anteriormente y que se cierra con una solapa de velcro, optimizando así el ajuste de la bota al pie y pierna del usuario. Ya veis que la apertura de la bota es total, podemos poner el pie y sacarlo de manera muy fácil y el interior está hecho con una malla 3D que nos ofrece una correcta transpiración del pie, una ventilación y un gran tacto en toda el área interna de la bota. En cuanto a la plantilla que incorpora esta bota, esta plantilla es anatómica, está microperforada para esta óptima ventilación de la que estamos hablando constantemente en este vídeo y está hecha en espuma EVA. Y si nos vamos ya al apartado de la suela, de la bota, vemos que esta suela utiliza el mismo compuesto de goma, un compuesto avanzado que utilizan las hermanas más técnicas SMX5. Ya veis que es una suela a dos alturas que optimizan el agarre al estribo de la moto y esta misma función tiene el diseño o el dibujo de la suela, un multitaco que también optimiza este grip del que estamos hablando. El diseño de la suela nos ofrece una gran rigidez ya que se integra, esta suela se integra perfectamente en el talón de la bota ofreciendo pues una gran durabilidad y la rigidez de la que estábamos hablando hace unos momentos. Las Alpinestars SMX1 han sido diseñadas para ofrecernos comodidad, transpiración y ligereza. Es un calzado apto tanto para usuarios de moto como de scooter y para ser llevado en el día a día y durante casi todas las épocas del año. Y un dato muy importante y es que están de oferta en motocard.com. Cualquier duda o comentario que tengáis lo podéis dejar en este vídeo o en las redes sociales.